A través de un extenso comunicado publicado en su perfil de Instagram, Rodrigo Gato Cuba le respondió a su aún esposa Melisa Paredes, quien afirmó este viernes 29 de octubre en el programa América Hoy que el futbolista sabía que se iba de la vivienda que ambos compartían. El deportista aseguró que Melisa nunca le comunicó que se iba a retirar del domicilio el jueves 28 de octubre. El día de hoy vuelves a mentir y presentar pruebas que yo sabía que te irías con mi hija. Nunca me has dicho me voy el día 28 de octubre y voy a vivir en esta dirección. Tras ello hizo una cronología de los hechos del 28 de octubre, día en el que Melisa se retiró de la vivienda junto a la pequeña mía. 7 a.m. Salí a trabajar mientras mía dormía contigo y no pude despedirme. 11 y 18 a.m. Me mandas un whatsapp pidiéndome que te dé la clave de las clases virtuales de nuestra hija. 11 y 19 a.m. Me respondiste, lee tu correo. 11 y 19 a.m. Lo leí y te dije que no sabía de qué acuerdo estabas hablando. Te pedí dirección y no me la mandaste. 12 a.m. Me dijiste, habla con mi abogada. 12 y 31 a.m. Tu abogada después de comunicarse con la mía, nos informó la dirección. 5 y 55 p.m. Encontrándome afuera de un edificio te pedí, me digas en qué departamento vivía y me des otro número. De no ser así por el portero gustoso que me ayudó, ¿qué hubiera hecho? Además, para evidenciar que lo que mencionaba en la cronología era cierto, mostró unas capturas de la conversación que mantuvo con Melisa por whatsapp. Al descubierto, Melisa Paredes habría mentido según el gato Cuba, quien mostró detalladamente la cronología de los hechos. ¿Crees que fue ella que generó todo esto? ¿Qué te parece? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.